La verdad que feliz, contento, no solamente por la fiesta del día del hincha del sábado, sino que dos años en esta casa, que es de todos los hinchas. Así que estamos felices, contentos, la pasamos lindo. Sí, hubo un partido previo, sí, después hicimos una picadita entre amigos y obviamente hincha del más grande, que es River Play. Así que contentos, felices. Bueno, veía ayer que la gente de Racing, hablando de fútbol, ¿no? Se quejaba porque tuvo un mal partido de Racing. La verdad que no lo vi, porque estábamos en la elección de la reina, pero decían, si nos agarraba a River en esta situación, nos goleaba. ¿Tan malo fue el partido? Cuénteme un poquito con respecto a esto. No, la verdad que yo otro partido no puedo opinar, porque solamente opino lo que juega nuestro equipo, que es River. Calculo que si ellos opinan de esa forma es porque realmente les fue mal, ¿no? Pero bueno. ¿Tienen miedo a River? Yo siempre digo que el resultado es el que va a dar. Seguramente el resultado mañana va a ser favorable para River, mañana es el superclásico, así que seguramente la gente ya va a estar motivada para venir acá, inclusive para alentar al más grande. Bueno, eso. La gente que se quiera afiliar, la gente que quiera venir, ¿cómo es la modalidad? Bueno, esto arrancó en el 2017, justamente el día del hincha se inauguró. Hicimos al principio un carné, pero ese carné era solamente para ser socio, pero para tener beneficios, como el 15% de un local adherido a la sede naturalmente millonario. Y eso fue mucha confusión, donde la gente pensó que se cobraba entrada, los socios que no eran socios no podían entrar. No, jamás, dos años estamos acá y los dos años fue abierto a todo público, inclusive turistas que vienen de otro club, que vienen a mirar y obviamente pasarla bien. Bueno, fuera de eso tenemos un cuadro acá, Darío, ¿no es cierto? Porque se viene esta subasta con la camiseta firmada por los jugadores. Así es, primeramente le tengo que decir a todos los hinchas del más grande acá de Iguazú que el sábado fue el sorteo, ya hace cuatro meses estuvimos también tratando de vender los bonos. Se sorteó el sábado y quedó vacante, quedó vacante el cuadro firmado por todos los jugadores que mandó justamente la Fundación River, que gracias a ello tenemos esta camiseta firmada por todos los jugadores. Y están todos los, la firma de los jugadores que fue campeón de América, que fue en el 2018. Así que, bueno, estuvimos hablando con la comisión directiva y bueno, vamos a donar todo lo que se recauda en la subasta. Seguramente va a ser miércoles, jueves, así que tenemos que hablar con los directivos de CBI también para ver eso. Y obviamente que el objetivo es todo a la escuela de Instituto Esperanza, creo que es. Así que todavía la directora no sabe, pero bueno. Se está enterando. Sí, se está enterando, así que nosotros no solamente somos conocidos por ser River, sino que también somos conocidos porque somos solidarios. Y esta casa no solamente está para el dental más grande, sino que también para ser solidarios. Bueno, y después tenés en tu mano también, ¿no es cierto?, un volante, una promoción, que es October Fest, solidario Jorge Ratosky y sus estrellas en vivo el 4 de octubre. Sí, este viernes empieza la semana la cerveza, así que qué mejor con un ícono acá en la provincia de Medicina, con Jorge Ratosky y demás. Creo que el sábado o el domingo fue premiado, sí, por un diario de la provincia, que fue nada más Jorge Ratosky como un cantante folclórico de acá en la provincia con el tema de las danzas típicas que ellos obviamente tocan, ¿no? Música tradicional. Tradicional, exactamente. Bueno, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cuánto está la entrada? Y nosotros estamos largando para pagar lo que es sonido y obviamente la banda. 150 es el bono, más un kilo de alimento. El kilo de alimento es para donar después a distintas comunidades de acá de Iguazú, como la aldea y también algunos merenderos acá en la ciudad de Iguazú, que obviamente la necesitan. Música